Hola, yo me llamo Damián Carreño y soy de Promesas, Chile, de la Sexta Región. Bueno, yo comencé surfeando hace igual su tiempo y todo empezó por un amigo de mi mamá que me dijo vamos al agua y ahí fue donde empezó esta pasión por el surfe. A mí, por así decir, se me llamaron de Promesas, Chile fue cuando al coach me lo topé en el agua surfeando y ahí en un campeonato que había de esos locales me dijo, o sea, me llamó a conversar, me dijo que iba a ser esta de Promesas, Chile y quería que yo fuera parte porque me vio surfeando bien. Me sentí bien igual porque no pensé que podría llegar tan lejos o me viera a surfear. Yo lo estaba haciendo solo porque me gustaba. Y estamos todos los de Promesas, estamos practicando para ir al campeonato de Quique, que igual es como sería con uno de los mejores campeonatos que vamos a ir o porque nos vimos con la cosa de la pandemia no pudimos ir a tanto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Pero yo creo que Quique igual va, igual va a estar bueno porque es más sobre, más que nacional, va a ser como mundial. Igual me siento feliz de poder ir al campeonato porque nunca he ido. Entonces quiero saber la experiencia que es y todo. Y poder compartir con mis amigos y los cabros del sur. Igual creo que va a estar bueno el campeonato como van distintas personas de distintos lados. Y ojalá pueda pasar un kit porque igual va a haber alto nivel. Igual la sensación de ir para una ola como que no se compara con nada. Así que para los que quieren saber que se siente, vengan nomás y aquí podemos ayudarlos. Si es que necesitan. Y si quieren hacer algún deporte, tienes que hacerlo nomás. Que nadie le quita las ganas. Aunque lo tiren para abajo, tienes que seguirnos. Hola, mi nombre es Jaime Figueroa. Soy coach de surf del programa del IND Promesa Chile, el nivel infantil. Y hoy día estamos trabajando con miras al campeonato en Iquique. Particularmente hace ya un par de semanas que venimos con una periodización bastante fuerte. Ya nos encontramos en la última etapa, que ya es la etapa de realización. Lo estamos poniendo ya a punto, afinando los detalles para este campeonato. Este es un taller, un programa en realidad de alto rendimiento. Aquí se trabaja de una manera bien competitiva, bien profesional. Contamos con un equipo multidisciplinario súper grande, súper grande. Tenemos metodólogos, psicólogos, nutricionistas, quinesiólogos, preparador físico. Y la idea es trabajar siempre en conjunto. Los objetivos para Iquique igual son altos. Sabemos que es súper complicado. Este campeonato es de altura mundial. Es el campeonato que entrega más puntos a nivel sudamericano. Entonces viene lo mejor de lo mejor. Y es un primer roce, un primer roce a este nivel con el objetivo final que es Santiago 2023. Que ya cada día está más cerca. Así que estamos hoy día en eso, estamos trabajando en eso. Siempre están todos invitados a preguntar, a saber más del programa. Yo siempre estoy súper abierto a eso. Así que nada, seguir trabajando y ir con todo. Yo llevo 10 años aproximadamente surfeando. Y en esto del coaching llevo ya 3 años y medio aproximadamente. Fue algo que me encontré, en realidad. No es que yo haya planificado en mi vida hacer coaching de surf. Pero resultó algo fácil de hacer y me gusta mucho. En el camino me di cuenta que me gustaba mucho. Me gusta mucho esto de trabajar en equipo, de tener todo un equipo detrás, planificar, ver cómo los deportistas van mejorando, ir cuantificando. Esto es relativamente nuevo en el surf. Como el surf pasó a ser olímpico hace muy poco tiempo, la ciencia en el surf es muy prematura. Lleva muy poco tiempo. Entonces, hemos empezado a trabajar así. Así como yo también soy nuevo en esto, la forma de trabajar también es relativamente nueva. Y el objetivo principal de esto es eso. Es generar una manera de trabajar competitivamente para el surf. Para poder lograr objetivos más altos para el deporte. Esto es un programa de, como decía anteriormente, un programa de alto rendimiento. Entonces, existen otros deportes. Para Promesas Chile también hay esgrima, hay handball, hay gimnasia, hay una infinidad de deportes. Pero el surf es el más reciente en todo esto. Entonces, estamos en pañales, pero la idea es generar esto. Generar una manera, una nueva manera de trabajar, una fórmula de trabajar. Para que, obviamente, más adelante se mantengan el tiempo y siempre ir mejorando. No. No.